Los chicos tienen que sonreír Ustedes son los dueños de la sonrisa Los grandes ya tenemos la sonrisa con cicatrices Ustedes tienen la sonrisa limpia Con esa sonrisa vayan adelante y enséñenos a lo grande a sonreír de nuevo A casi tres años de haber sido elegido como el sucesor de Pedro Los niños han sido parte fundamental del pontificado de Jorge Mario Bergoglio Y precisamente serán 26 niños entre 8 y 15 años Quienes con sus voces lo reciban en su encuentro en la Catedral Metropolitana de Morelia El próximo 16 de febrero Primero que nada nos dio mucha alegría saber que teníamos esa oportunidad Es emocionante Creo que para cualquier coro católico Tener oportunidad de estar presente en una ceremonia con su santidad Es emocionante, es una alegría Pero en mi caso es sobre todo una responsabilidad muy fuerte Por ejemplo aquí que es en la Catedral La Catedral tiene su propio coro, el coro de infantes Entonces pues ahí no había mucho que pensar Sin que el propio coro recibiera su santidad Y para los eventos en los otros lugares Se pensó primeramente en los coros locales Que tienen un trabajo cotidiano, arduo, auténtico, de servicio a la iglesia Entonces son coros morelianos en su mayoría Los que van a participar en estos eventos ya más masivos Y que van a... Algunos coros invitados de fuera como ahorita se mencionó Pero es muy importante que sea... Son coros que están trabajando cotidianamente en la liturgia Con un espíritu realmente religioso Cobijados por su fe católica y las ganas de participar en la liturgia Para estos pequeños cantarle al Papa Francisco Significa una gran alegría Y será una experiencia que marcará sus vidas Se me hace algo como que una experiencia muy bonita Tener la oportunidad de cantarle a su santidad Este... Emociona mucho cantarle a... Una santidad que representa mucho a... A Dios Pues sí, mucha emoción Es una experiencia nueva Y me da orgullo y siento muy bonito Porque es algo que quizá muchos no tengan el privilegio de hacer Entonces creo que es una experiencia muy buena Y es algo fantástico El pertenecer al coro Y poder cantarle al Papa de esa forma Amén